Y bueno, acá en el tema de gas ideal La tabla de gas ideal es acá Acá tengo en la columna lo que es el gas Ya sea aire o lo que sea, cualquier gas Acá tengo el CP, el CB, la constante gamma La R en kilogramos fuerza Y la R en kilocaloría Siempre saco esas cinco variables para cualquier examen Después hago acá lo que es Hay dos formas que se pueda preguntar lo que son dos tanques La primera forma es que Miguel ha anunciado Se abre la válvula y se deja que todo se ponga uniforme Que todo se ponga en el equilibrio Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Me quiere decir que el estado 2 va a ser un estado 2A más B Ese es el primer caso Y bueno, como tengo acá dos tanques El trabajo siempre es igual a cero Porque no hay una variación de volumen por efecto de un pitón Si bien acá puede haber una expansión Pero no hay lo que es una variación de volumen por efecto de un pitón No se desplaza el pitón Y el segundo caso es que me diga lo siguiente Se abra la válvula y se cierra Hasta que la presión en A sea tanto O se abra la válvula y se cierra Hasta que la presión en B sea tanto O se abre hasta que se iguale a más presiones Puede que me diga se abre y se cierra Y me dé un montón de condiciones Si el que me dice se abre y se cierra Automáticamente yo sé que tengo acá un estado 2A y un 2B Siempre 2A y 2B Siempre que me diga se abre y se cierra O me diga se abre hasta que la presión sea tanto Y cuando me diga todo uniforme o todo equilibrio El estado 2 es de A más B Es la única diferencia Y ahora siempre que hacer el concepto de adiabático más reversible Es igual a isentrópico Siempre que sea isentrópico Ocupo la fórmula Presión por volumen específico elevado a la gama Es igual a una constante También la puedo ocupar en función a la temperatura Que es presión elevado a 1 menos gama por temperatura elevado a la gama Es lo mismo Ambas son válidas Entonces acá tengo lo que es el modelo examen del semestre pasado El segundo parcial Como pueden ver acá ya me da el esquema Me da un tanque A, un tanque B Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es leer el enunciado y tratar de interpretarlo El enunciado que me decían El enunciado me dice En A hay 10 litros de aire A 7 kilogramos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado Y 50 grados centígrados El volumen en A son 10 litros Presión de 7 Temperatura de 50 Luego me dice B está vacío Coloco acá B se encuentra vacío Muy bien Y tiene un volumen de 10 litros El volumen de B acá ¿De cuánto va a ser? 10 litros El enunciado me dice lo siguiente Se abre y luego se cierra Cuando la presión en A sea 5 kilogramos de fuerza Es decir, lo que el enunciado me quiere decir acá Es que esta válvula la voy a abrir Y cuando la presión en A sea 5 ¿Qué es lo que hago? Lo cierro lo que es la válvula Entonces acá Lo que tengo es un estado 2A Un estado 2B Acá tengo lo que es estado 2A Y estado 2B Bueno, acá agarrémoslo Así que Con eso ahí tendría dos estados A y B Entonces, ¿qué más tengo aparte? Aparte el enunciado me dice Todo es adiabático Al decirme que todo es adiabático El calor es igual a cero Y me dice que considere Que el proceso en A Es reversible Que el tanque en A Va a ser un proceso reversible Aparte me pide Determinar la presión final en B Me dice el enunciado Encontrame cuánto es la presión final en B En el tanque B Y que hago una gráfica Temperatura versus entropía Por lo tanto Siempre que tengo dos tanques ¿Qué es lo que digo? Que siempre que haya dos tanques No hay trabajo El trabajo siempre es igual a cero Y saco de tabla lo que es El CP El CP La R La R Y gamma ¿Cómo saqué de tabla? Lo saqué de tabla Busqué la tabla acá Busqué aire Saqué acá CP CB Gamma La R en kilogramos Fuerza por metro Y la R en kilogramos Lo saqué de esa forma De tabla Entonces lo que hago acá Es comenzar el estado terminámico ¿Qué tengo el estado terminámico? Tengo presión Temperatura Y volumen en ánimos Entonces en la parte de acá ¿Qué es lo que hago? Ocupo la ecuación del gas ideal Que me dice presión Por volumen específico Es igual a 10 a la cuarta Sobre R Por la temperatura De esta fórmula acá ¿Qué es lo que despejo? ¿Despejo el valor de qué? Del volumen específico Lo que no tengo Entonces presión 10 a la cuarta Pasan abajo a dividir Reemplazo los datos La R ¿Cuánto valía? 29,264 ¿Cómo saqué eso? Lo saqué de tabla La T ¿Cuánto vale? 323 La presión ¿Cuánto vale? Vale 7 Y lo meto a la calculadora Y tengo acá El valor del volumen específico Número 1 Después ¿Qué es lo que hago? Encuentro el valor de la masa ¿Cómo encuentro la masa? El volumen específico 1 Es igual a volumen total Sobre masa De acá Despejo la masa Esto pasa acá A multiplicar Lo que estamos implicando Pasa a dividir Tengo que la masa 1A Es igual al volumen 1A Sobre el volumen específico 1A Y calculo eso Reemplazo los datos El volumen 1A Es 10 litros El volumen específico 0,1350 Reemplazo unidad Metro cúbico Metro cúbico se van Y me queda lo que son kilogramos ¿Por qué puse acá Que la masa 1A Es igual a la masa total? ¿Cómo llegué a deducir eso? ¿Cómo sé que esto es valio? Masa 1 igual a masa total Esto lo verifiqué ¿Cómo? Viendo el esquema Si yo veo el esquema acá A ver Veamos el esquema ¿Qué es lo que sé? Yo sé que A Tiene lo que es aire Tiene una presión Tiene una temperatura Tiene un volumen ¿No? Y ve Ve cómo está V es encontrar Lo que me decía En un ciudad vacío ¿No? En lo que es V No hay nada Solamente hay un volumen Que son de 10 litros Pero se encuentra V vacío No existe nada Y como V está vacío Al momento de abrir La masa 1A Es igual a qué? La masa 1A Es igual a la masa total ¿Por qué? Porque yo tengo acá Lo que es el volumen de control Que tomé siempre Ambos tanques Al tomar ambos tanques De volumen de control Yo sé que la masa acá Al comienzo está cerrado Es la masa total Cuando lo abro La masa circula Por la tubería Y comienza a pasar La masa por todo El recipiente acá Claro que cuando llega Se cierra Por lo tanto La masa en A Ha bajado Y lo que bajó ¿Dónde fue? Fue a la masa en B De esa forma Tengo lo que es La masa en B Entonces Lo que hago ahora En la parte de acá Es decir eso Digo que la masa 1 Es igual a la masa total De todo el sistema Que tengo Y digo el estado 1B 1B tiene un volumen Establecido de 10 litros Y se encuentra vacío Entonces acá Lo que hago es Ir al estado 2 ¿Qué tengo el estado 2? Verifiquemos El enunciado que me decía Me decía Se abre la válvula Hasta que la presión En A Sea 5 kilogramos fuerza Esta es la presión Final en A Y como es la presión Final en A Es la presión 2A Por lo tanto En la parte de acá Lo que hago es Reemplazarlo Ya tengo presión en A Y tengo volumen en A ¿Qué más tengo aparte? El enunciado que me decía El enunciado me decía Que A Es un proceso reversible ¿No? Claramente A es reversible Y como es reversible Y aparte Es adiabático ¿Qué sería? Adiabático más reversible ¿Es igual a qué? Es igual a isentrópico Por lo tanto Digo acá Adiabático más reversible Igual a isentrópico Y como es isentrópico Ocupo la fórmula Presión por volumen específico Elevado a la gama Es igual a una constante La constante isentrópica De acá Lo que yo hago es Despejar ¿Qué despejo acá? Digo presión 2A Volumen específico 2A Igual a presión 1A Por volumen específico 1A Elevado a la gama De acá Despejo lo que es El volumen específico 2A Este acá Es lo que no tengo Y lo despejo Entonces me queda acá Lo siguiente La presión pasa abajo Adivin Lo elevo todo Sobre 1 sobre el gama Para simplificar Lo que es esta gama Y la gama de acá Entonces ¿Qué me queda acá? Me queda que el volumen específico 2A Es igual a presión 1A Sobre presión 2 Elevado a 1 sobre el gama Multiplicado por el volumen específico 1A Entonces Agar Reemplazo lo dato Presión 1A ¿Cuánto valía? Vale 7 Presión 2A ¿Cuánto vale? Vale 5 Y gama ¿Cuánto vale? Vale 1,4 Que saqué de tabla Volumen específico 1A 0,1350 El reemplazo acá Saco el volumen específico 2A Que me sale 0,1716 Metros cúbicos Sobre cada kilogramo Entonces Lo que hago acá Es encontrar El valor de la temperatura ¿Cómo encuentro temperaturas? Con la fórmula Presión Volumen específico Día de la cuarta R por temperatura La ecuación general del gas De acá Despejo lo que es La temperatura Entonces acá El R pasa a dividir ¿La presión cuánto vale? La presión vale acá 5 El volumen específico ¿Cuánto vale? 0,1716 Y la R vale 29,264 ¿Cómo saqué la R? Lo saqué de tabla Para que puedan ver acá La R Lo saqué acá de tabla Esta R acá Ahora Como tengo acá dos R ¿Cuándo ocupo esa R Y cuándo la otra? Esta R acá Siempre ocupo que sea La ecuación del gas Es decir Siempre que sea Presión Por volumen específico Ocupo esta R acá Y esta R ¿Cuándo ocupo? Esta R Lo ocupo cuando ocupa Lo que es La variación de entropía O cuando quiero encontrar entropía La R acá Para la ecuación del gas PV La R abajo Para lo que es entropía Ténganlo en cuenta Por lo tanto En la parte de acá Lo que hago es Reemplazar Calculo acá La temperatura 2A Y ahora Encuentro La masa ¿Cómo encuentro la masa? Volumen específico 2A Es igual a Volumen total Solo la masa De acá Le espejo la masa 2A El volumen específico Pasa a dividir La masa Pasa a multiplicar Y acá Tengo este valor De acá De acá Lo que hago Reemplazar Se va a lo que son Metros cúbicos Con los metros cúbicos De acá ¿Y qué me queda? Me queda lo que son Los kilogramos Por si acaso La masa 2A Es diferente La masa total Es igual a qué? La masa que hay En 2A Y la masa que hay En 2B Porque al comienzo Tenía la masa total Acá en A Al momento de abrir La válvula Al momento que yo Abrí la válvula Esta masa total Comenzó a dónde? Comenzó a pasar A lo que es la masa En B Por lo tanto La masa en A Comenzó a bajar Y la masa Lo que es en B Comenzó a subir Porque no había nada Y acá comenzó A llenarse Lo que es con masa Entonces La parte de acá Lo que digo Que la masa total Es igual a qué? La masa total Es igual A la masa Que hay en 2A Y la masa Que hay en 2B Masa 2A Más la masa 2B Eso por cultura general Claramente Habiendo la lógica Puedo verificar eso 2A Y la masa 2B Entonces ¿Qué hago acá? Como ya tengo acá La masa 2A Y tengo la masa total Voy a pasar Al siguiente estado El estado 2B ¿Qué tengo en 2B? Si yo me verifico El enunciado Tengo en B Solamente lo que es El volumen ¿De cuánto es el volumen en B? De 10 litros Nada más ¿Cómo encuentro otra variable? Y acá Lo que hago es aplicar ¿Qué aplico acá? Aplico Calculando la masa en B ¿Se acuerdan que decía La masa total Es igual a 2A Más 2B? Masa total Ya la tengo Masa 2A La he calculado Masa 2B Es lo que no tengo Y lo que voy a despejar De la fórmula Por lo tanto Acá la masa 2A Pasa ya a restar Tengo la masa 2B Igual Masa total Menos 2A Reemplazo los datos Y calculo acá La masa Que es la masa 2B Con esta masa 2B ¿Qué calculo? Tengo masa 2B Y tengo volumen en B Entonces Con esto Calculo lo que es El volumen específico 2B Volumen específico Es igual al volumen total Sobre la masa Volumen total 10 litros Volumen específico Masa 0,0158 Y encuentro El volumen específico 2B ¿Cómo encuentro Otra variable? Acá la forma De encontrar Otra variable Es aplicando ¿Qué? Aplicando lo que es La primera ley De la termodinámica Por lo tanto Yo acá La primera ley Con un sistema cerrado Como el enunció Me dice que es adiabático Y como tengo acá Podemos ver Adiabático Y aparte Tengo dos tanques No hay trabajo Cuando existan Dos tanques No hay trabajo Ténganlo en cuenta Entonces no hay trabajo Tampoco hay Transferencia de calor De uno Entonces la parte de acá ¿Qué es lo que digo? Digo que el calor Es cero El trabajo es cero Entonces me queda Que la variación De energía Es igual a cero De acá Despejo Energía interna Dos menos Energía interna Uno De acá Lo que hago es Decir Energía interna Uno Pasa a otro lado Con signo positivo Energía interna Dos es igual Energía interna Uno Por lo tanto Como tengo Energía interna Dos Va a ser Dos A Más Dos B Energía interna Uno Uno A Más Uno B Pero como Uno B Está vacío Podemos verificar bien Acá Como se encontraba B Al comienzo Se encontraba lo que era Vacío Como B Está vacío No existe Energía interna Uno B Por lo tanto Uno B Se simplifica Porque no hay nada Y de acá Lo sigo desglosando Digo que la energía Interna Dos A Es igual a la masa Dos A Por el C B Por la temperatura Dos A Más la masa Dos B Por el C B Por temperatura Dos B Es igual a la masa Uno A Por C B Por la temperatura Uno A Por C B Entonces acá Lo que hago es Como tengo C B En los tres lados Acá tengo C B A ver Acá tengo lo que es Otro C B Y acá tengo lo que es Otro C B Lo que hago es Dividirlo sobre C B Y por lo tanto Se simplifica C B En los tres lados Y me queda que la masa Dos A Por temperatura Dos A Más la masa Dos B Por temperatura Dos B Es igual a la masa Uno A Por temperatura Uno A De la fórmula acá Tengo todo Menos La temperatura Dos B Es lo que debo encontrar ¿Y cómo encuentro eso? Despejando Por lo tanto Esto acá Pasa a este lado Con signo negativo Y la masa Que está multiplicando Pasa abajo A dividir Tengo acá La temperatura Dos B Reemplazo Los datos La masa Uno A Es igual a la masa Total Que era Cero coma Cero 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 Dos A Dos A Cuánto vale Dos A Valía Cero coma Es la cara Dos A Cero coma 58 Tres Y cuánto vale Temperatura Dos A Temperatura Dos A Vale un valor De Trescientos Noventa y tres Coma Diecinueve ¿No? Entonces acá Coloco Este valor Trescientos noventa y tres Coma Diecinueve La masa Dos B ¿Cuánto vale? Lo que calcula acá Cero coma Cero quince Ocho ¿No? Entonces Meto la calcula Ahora Y tengo el valor De lo que es La temperatura Dos B Que es Cuatrocientos Treinta y dos Coma Noventa y nueve Con este valor De acá Que lo calculé Con la primera ley De la termodinámica ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá Es colocar Temperatura Dos B Es igual a Cuatrocientos Treinta y dos Coma Noventa y nueve Y tengo Temperatura Y tengo acá Lo que es Volumen específico ¿Qué puede encontrar? Con esas dos cosas Puede encontrar Lo que es la presión Ocupo la ecuación General del gas De acá Despejo Lo que es la presión Porque es lo que no tengo Despejo esta presión Entonces Volumen específico Día a la cuarta Pasan abajo A dividir La R del aire Lo saqué de tabla Veintinueve coma Doscientos sesenta y cuatro Temperatura ¿Cuánto vale? Cuatrocientos treinta y dos Coma Noventa y nueve El volumen específico Vale Cero coma Siete y treinta y veintinueve Por tía a la cuarta Calculo esto Y tengo El valor de que El valor de la presión En B ¿Qué me pedía el enunciado? El enunciado me pedía acá Determinar La presión Final En B La presión Me pedía Calculame La presión Dos B ¿No? Y el enunciado me pedía eso Y Eso es lo que acabo de calcular ¿No? Entonces La parte de acá Lo que yo hago acá Es Lo siguiente ¿No? Comienzo a hacer lo que es El estado de referencia Digo el estado de referencia Siempre que me pide El diagrama TS Hago la entropía Hago un estado de referencia Con la presión de referencia Siempre es igual a siete Temperatura de referencia Siempre es igual a Doscientos penta y tres grados Kelvin Y Estropía de referencia Es cero ¿No? De acá Ocupo la ecuación Entropía uno Menos estropía de referencia Es igual a Cp Por logaritmo Temperatura dosa Acá Por si acá Corrijamos Temperatura que sea acá Uno a Y Presión Lo que es Uno a ¿No? Presión uno a Entonces Acá Reemplazamos los atos Temperatura uno ¿Cuánto al? Temperatura uno a ¿Vale? Veamos acá Está uno a Temperatura uno a ¿Vale? 323 Presión uno a Siete ¿No? Entonces La parte de acá Reemplazamos ¿No? En la parte de acá Reemplazamos 323 Y acá lo que es Presión de siete Entonces Recuerdo lo siguiente ¿Cómo era a? Verifiquemos acá Sabíamos que a Era reversible Al igual que Era adiabático Por lo tanto Que era Era isoentrópico ¿No? A era reversible Más adiabático Igual a Isoentrópico Por lo tanto Como Como a es Isoentrópico La entropía Uno a ¿A qué es igual? Es igual a Entropía uno b De esa forma Ya tengo acá Entropía uno a Es igual a Uno b Es igual a Cero coma Cuarenta treinta y seis Cálculo acá Lo que es La entropía dos b Como la entropía Referencia es cero Se simplifica Reemplazo lo alto El cp Cero coma veinticuatro O logaritmo Temperatura dos b ¿Cuánto vale dos b? Eso lo tengo En la parte de acá Temperatura dos b Tengo acá Lo que es Cuatrocientos treinta y dos Coma noventa y nueve Y la presión dos b Que era Dos coma Cero cero dos Entonces Eso acá Lo reemplazo ¿En dónde? En la fórmula acá Temperatura dos b Cuatrocientos treinta y dos Coma noventa y nueve Presión dos b Dos coma Cero cero dos Y tengo acá La entropía dos b Con esto Ya puedo graficar Con esto grafico Lo que es el esquema La gráfica La hemos hecho siempre En todas las Ayuntas presenciales ¿No? Entonces acá Con esto se acabó Lo que era Este modelo acá Y bueno Acá hay otro modelo Similar Este fue el modelo De antes de la pandemia El modelo Del semestre Dos Dos mil diecinueve Como ustedes Pueden ver acá Este modelo acá Es similar ¿No? ¿Por qué digo que es similar? Porque en este modelo acá Tengo A ver Puntero En este modelo acá Es similar ¿Por qué? Porque me dice acá El volumen en A Es diez litros Presión de Un kilogramos fuerza Temperatura de treinta Y acá P no está vacío P tiene diez litros De aire Tres kilogramos fuerza Y cuarenta grados centígrados Acá ¿Qué me dice? Me dice que se abre la válvula Y se deja que todo sea Uniforme Que todo entre al equilibrio Luego me dice que esto Ocurre Adiabáticamente Me pide encontrar Presión Y temperatura ¿No? Y aparte de hacer un diagrama Lo que es un gráfico Entonces acá Como pueden ver En este modelo Es similar ¿Qué es lo que cambia Este modelo? Lo que cambia acá Es el estado final Me dice acá El enunciado Se abre la válvula Se abre la válvula Y se deja que todo Sea uniforme Que todo se ponga En el equilibrio Por lo tanto acá El estado 2 ¿Cómo va a ser acá? El estado 2 acá Va a ser un estado De lo que es 2A más B ¿No? Porque vamos acá Como el ejemplo acá ¿No? Va a ser acá Lo que es el enunciado 2A más B ¿Por qué? Porque me dice el enunciado Que todo se deje uniforme Y bueno Acá lo que hago es Aplicar la primera ley De la termodinámica Para sacar la variable De la temperatura ¿No? ¿Y cómo saco acá? El volumen El volumen 2 ¿Es igual a qué? Volumen 2 Es igual a lo que es 10 más 10 Igual a 20 litros ¿No? ¿Y cómo saco acá La masa 2? La masa 2 Es igual a la masa 1A Más la masa 1B Como tengo acá Volumen total Sobre la masa Encuentro lo que es El volumen específico 2 Acá encuentro una variable Y aplicando la primera ley Encuentro la otra variable Y con lo que es Volumen específico Y con la temperatura Que saco de la primera ley De la termodinámica Encuentro la presión Por la ecuación del gas Y así respondo Este modelo Este modelo Es parecido A este modelo acá Solamente que acá Me dice que se abre Y se cierra Y acá ¿Qué me dice? Me dice que se abre Y que todo sea Equilibrio Que todo sea uniforme Es la única variación De esos modelos que hay Y con esto Hemos culminado La yuantía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.